¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival y Ball. ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué está? Ya se están descontrolando otra vez. Aquí hay un chango. No, 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 no. Aquí hay un puerco que vino. ¡Qué vino a ser la vida! ¡Déjame saludar, carambas! Ahí está, ya. Nada más fueron esos dos insolentes, ¿no? Fueron esos dos insolentes, nada más. Bueno, ¿qué decía? Ah, sí. Hola, ¿cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival y Ball. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Y acompañándome está aquí, por aquí, ¿lo había visto? Ya se me escondió. Aquí estoy. Estoy enfrente de ti. Hola. ¿Dónde? ¿No te veo? Arriba de Yutis. Arriba de Yutis. Ah, ok. Ahí está, Debray. ¿Cómo estás, Debray? Vamos, ¿a qué andamos? Mira, con toda la actitud. Qué bárbaro. El que no está es Omega en el capítulo del día de hoy. Pero bueno, entre Debray y yo vamos a continuar en donde lo dejamos en el episodio anterior. ¿Saben qué? Acabo de pasar algo muy curioso porque nosotros ya habíamos empezado a grabar, pero el servidor se frisió por completo. Nosotros estábamos allá arriba en la montaña. No, no, no. ¿Pero quién te pega? No te está pegando nadie, ¿sí? No, pero ya me cansé. ¡Ah, caray! Ya me... ¡Ah, caray! Esto está... Esto está raro, ¿eh? Yo te veo parado frente al lobo, pero no veo que pase nada. No, yo también. Se quedó parado y... Se me hace que esto se va a desconectar, ¿eh? Se me hace que esto se va a pegar. Sí, esto pinta mal. ¿Qué estará pasando aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ahí está. Ya, ya se petó. Murió. Ya se petó esto, Debray. Íbamos por una luz roja, de hecho. Íbamos por una luz roja, se trabó el servidor y se reinició y no nos guardó nada. Simplemente aparecimos nuevamente en la casa, así que volvimos a saludar otra vez desde el principio. Pero bueno, no apareció la luz roja ahora. Parece que los dioses de Ark nos han traicionado. Se burlaron, dijeron, vamos a ponerles una luz roja allí. Justo cuando ya la teníamos enfrente, adiós. Dijeron, mangos, aquí está su luz roja. Pónganse a trabajar, holgazanes. Pero bueno, unas por otras, unas por otras. No hay luz roja de aquel lado, no, pero vimos un alfa de Carnotauro de este lado. Así que puede que ese, si la luz roja nos podía dar algo bueno, puede que el Carnotauro alfa también nos pueda dar algo valioso. Aparte estamos en ventaja porque el Carnotauro está allá. Veanlo, está allá bien feliz, paseándose por el valle diciendo, soy el alfa, soy el alfa. Nadie me hace nada. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Debrai, eh. Ahí viene Debrai. Se entretuvo, quién sabe con qué mensada. Se entretuvo. Ayúdame, Debrai. ¿Tú qué haces? Acomodándome también para no dispararle a los... ¿A los qué? A los bruntos que están enfrente. Es que hay unos bruntos que están... Si tú hubieras venido aquí conmigo, yo estoy aquí arriba. De aquí los libras, bien fácil. De aquí los libras, es más, ya se me tapó, así que voy a avanzarle más para allá. Aparte está comiendo. Si le estamos bajando vida y lo estamos dejando que coma, de nada sirve porque se va a estar curando. Se va a estar curando poco a poquito, así que mejor darle cuello de una vez. Que así con estos plomazos, olvídate. ¿Le estás lanzando también balazos de rifle? Sí. Le bajas muy poquito él. Tu rifle baja muy, 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 pero muy poquito. Es uno normal. Es lo básico, tú sabes, ¿no? Del 100%, ¿no? Sí. Es que el mío está un poquito más chido. No sé qué es, pero es más de 200%, creo más de 300. ¡Ah, no le di! ¡Dani! ¡No le di, no le di, no le di! ¡No le di! Y está uno, eh. Es una mala noticia. ¿Qué pasó? Se me acaba de romper la... El rifle. El rifle. Pero ya me lo torcí. Ah, de modo. ¿Ven esa luz? ¿Ven esa luz? Significa solamente una cosa. Puerco. Puerco. ¿Dónde estás, puerco? Está bajo, está bajo. Dale. Híjole, ¿por qué? ¿Por qué no le das, mono? Ahí está, bien. Bien dado. Ahora, ¿dónde quedó el cadáver? ¿Dónde quedó el cadáver del carnotauro alfa, eh? No lo veo. ¿Dónde? Ah, sí, aquí está. Por la piel. Aquí veo su rojo cadáver. No sé si sea rojo porque es rojo el carnotauro. O lo dejamos rojo de tanto plomazo. No traía nada bueno, eh. Bueno, trae algo que a lo mejor a ti sí te sirve, eh. Trae algo que a lo mejor... Ajá, esos pantaloncitos de Quintina. Como Debrae anda todo de piel, pues sí le sirven, eh. Ando de He-Man. Ando de He-Man. Lo que tienes que hacer ahorita es aprovechar los loots. Si ves un loot de cualquiera, de preferencia los amarillos. Los amarillos son los que suelen tener armaduras pesadas. Sí, si te encuentras un amarillo, agárralo y ahí te puede salir una armadura nueva de paquete. Incluso te puede salir de metal y con muchísima defensa. Como este peto que yo me encontré, este es ascendente. Tiene 563 de armadura, nomás imagínate. 563 de armadura y me lo encontré. ¿En dónde? Pues en un loot de color amarillo. Feliz y contento. Hay una cosa que a mí me preocupa antes de irnos a la aventura. Es que el tape, no sé si confiarme de dejarlo ahí arriba. Le pueden dar cuello muy fácil. O bueno, tiene a los yutiranos que lo defiendan. Estaba pensando en encerrarlo en una casita de uno por uno. Pero no, creo que ahí está a salvo. Entonces, vámonos. Vámonos, Debra. Te invito a la pachanga. Vente. Sígueme, Debra. Te invito de este lado. Lástima que no hay luz roja que seguir. Pero bueno, la intención cuando íbamos subiendo la montaña no era tanto ir por la luz roja, sino íbamos a ir a explorar porque no hemos llegado a la cima. En la cima de la montaña. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Dele, dele. Caen como trapo viejo cuando te los revientas. Van con todo el vuelo del mundo y cuando te los tuerces caen como trapo viejo. Como si de la nada se quedaron sin articulaciones ni nada. Los pobres. Apagadas. Sí. Los desenchufas de la nada. No, no, no les hagas caso, Debra. No les hagas caso. Ignóralos, ignóralos, mamutsitos. Deja a los que ellos se peleen con quien se quieran pelear. Nosotros hay que subir. Creo que están siguiendo son unos lobos, ¿eh? Creo que... No, yo no veo nada, ¿eh? No, no. No, no, no. Tú sígueme, tú sígueme. Tú sígueme y no te le acerques al changote ese porque se enoja. No te le acerques al changote porque se nos enoja. Sí se pusieron violentos allá abajo, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, cuando llegamos aquí a la nieve otra vez, Bajunyu tiramos con toda su manada y también se la hizo de tos a todos nuestros dinosaurios. Sí, todo lo que teníamos ahí, a todos se las hizo de tos, pero bueno. La parte buena es que estábamos nosotros para defender y pagaron el precio de su insolencia, ¿no? Te la pareció. Te la pareció. ¡Ay, joder! ¡Mácame! ¡Otra vez! ¡Otrochinada esta! ¡Ay! ¡Ay! ¡No manches! Y me está mordiendo, ¿eh? Me está mordiendo el infeliz y no pasa... ¡Caray! ¡Ok, bueno! ¡Ay, sí, guajos! ¡Vean hasta donde mandó a Debra! ¡No manches! ¡Oye! Pero esta cosa sale de la nada y te mete un susto que no manches. Te mete... No manches, yo también... Salió de la nada y me metió un buen susto en la fregadera esta. ¡No te... Un día de estos me va a dar un infarto con uno de estos tejones locos! Pero bueno... Bueno, bueno... Dejando los sustos a un lado. Déjenme tomar aire. ¡Uh! ¡Uh! ¡Se me bajó la presión! ¿No traes un chocolate por aquí? Me bajó cero. ¿Viste que me pegó y me bajó cero? ¿Sí? ¿Por qué? Pues por toda la armadura que traigo. Ando pesado, ¿eh? ¿Dónde estás, Yutiranus? Digo, Giganotosaurus. ¿Dónde andas? Me voy a aventar un tiro con el Giga así a puño limpio. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? No te me caigas, Debrai. No te me caigas. ¿Sí te pusiste los pantalones de Quintina? Ah, no. Qué bueno que me recuerdes. Qué bueno que me recuerdes. ¿Pasó, Debrai? ¿Qué pasó? Y apenas, ¿eh? Apenas porque los de piel ya... El secreto del éxito, Debrai. El secreto del éxito. Ignora el chango ese. No hay que gastar munición en ellos. Le voy a ayudar. Le voy a ayudar a ese pobre. Le voy a ayudar a ese pobre. Agradece, Merino. Agradece, me dándome un rayo a la cima. Ándale. No, ya se cayó. Está bien. Se cayó el margen, mira. Se va rodando el puerco. Ya, ya se detuvo. Se fue haciendo cochinita pibil en el camino. Hay que tener cuidado con eso porque estamos llegando al territorio del Giga. Y si mal no recuerdo, cuando lo vimos, se había bajado. ¿Te acuerdas que se bajó? Sí. Lo escucho. Escucho sus pasos, ¿eh? Escucho sus pasotes del Giga. A ver, déjame subo. Lo más alto posible. No lo veo. No vaya a ser. No veo al Giga, ¿eh? Ah, ya lo vi. Está bajo. Sí, está pero abajísimo. Está hasta abajo el Giga. De hecho... Ah, sí, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Si le diéramos desde aquí, le podríamos meter una macaniza. Pero... Pero no, olvídalo. Mejor. Sígueme, sígueme. Ven para acá. Vente para acá conmigo. Vente para acá. Me subí más para acá, mira. Sí, sí, sí. Nada más no te pases de salto, ¿eh? Sáltale, sáltale. Ahí va. Una, dos, tres. Ándale. Por un momento vi que iba a ser un fail, pero no, no, no. Parece que todo salió bien. Todo salió de maravilla. Ahí hay un Giganotosaurus. Tú ignóralo. No le hagas caso. Aquí hay metal. Aquí hay metal que bien nos podríamos llevar porque nos hace falta en la casa, en la cabaña. La cabaña de alegría. Escucho ruidos aquí abajo, pero no. Creo que no es nada, nada anormal. Oye, pensé que este era el camino a la cima. Pero no. Pero tengo un mal presentimiento de que el camino a la cima es por donde está el Giga, ¿eh? Yo también. ¿Tienes ganchos? No. ¿No tienes ganchos? Híjole. Híjole. ¿Cómo le hacemos, Debray? Uy, el Giga está subiendo, ¿eh? El Giga está subiendo, Debray. ¿Ya le viste la cola? ¿Por qué justo se le ocurre subir cuando ya estamos bajando nosotros? No, 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 no. Híjole. Tenemos una y es bajarnos corriendo por enfrente del Giga, pero corriendo. No, nos alcanza, ¿eh? No, ya. Ahí sí ya nos alcanza. De hecho, viene para acá, Debray. Viene para acá. Hasta ahí llega, ¿no? Hasta ahí llega, ¿no? Creo que sí. Creo que está buggeado ahí. Se atoró. Se atoró en la piedra. ¿Cómo le hacemos? Tenemos que ir para allá. Tenemos que encontrar una forma de evadirlo, ¿sabes? Vamos a tener que bajar la montaña e irnos por la orilla, ¿no? Ah, caray. Pero, pues sí, podría ser un... Ya se bajó más, ¿eh? Ahora es que también estaba yendo para abajo, es lo malo. Ah, desgraciado mono. A ver, ¿le hacemos al valiente? Vamos a hacerle al valiente, ¿no? Vente, sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Vamos a hacer parkour lo más que se pueda. Hasta donde lleguemos haciendo parkour. Hasta donde lleguemos haciendo parkour. Aquí. De aquí un salto. De aquí de donde yo estoy, Debrae. Desde aquí un salto hasta la piedra. ¿Va? Va. Va. ¡Ay! Oh, oh, no, 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 llegué. Bueno, llegué aquí. Ahí está. Llegué aquí. ¡No, no te caigas! Ya me la partí. Yo me... Ok, ok, ok. Ya me la partí. Aquí hay un Jutiranus. Un Jutis, Jutis. Con que no suba el Jiga, ¿eh? Con que no suba el Jiga, todo va a estar bien. Todo bien. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. No lo veo, ya no lo veo. Y eso me preocupa demasiado. Ya no lo veo. No sale por atrás. ¿Dónde estás? Aquí. Ok, ok. No, creo que ya se fue. Hasta me hizo una caquita del susto. ¿A dónde se habrá ido? Aguanta, deja, he hecho un lonchecito aquí. ¿A dónde se habrá ido? Híjole, yo te recomiendo que no te detengas, Debrae, porque en cualquier... En cualquier rato se nos aparece, vente. Hay que subir por aquí. Creo que este sí es el camino a la cima, ¿eh? Sígueme. Sígueme, Debrae. Ven conmigo si quieres vivir. Híjole, tengo hambre. Uy. Tengo hambre, voy a necesitar vallitas. Yo estoy luchando vallitas. Es lo que ahorita estaba haciendo yo también. Sí, aquí en la cima, debo encontrar... Aquí hay arbustos, aquí hay arbustos. Creo que estos podrían darme vallas. Espero que no haya subido para acá el Giga, porque ya no lo vi. En serio que al Giganotosaurus ya no lo vi. En lo que tú farmeas, yo te cubro. Va. Va, me parece buen plan, me parece buen plan. Vayas, vallas, 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 a dónde vallas. Vayas a dónde vallas, ¿habrá vallas? Vayas a dónde vallas. Siempre habrá vallas. Y sí, porque creo que hasta en Scorch Earth, que es este... Escudo desierto, ¿no? También, también encuentras vallas, así que... Bueno, ya me comí unas, que por lo pronto me van a quitar el hambre. Lo malo es que no me reganarán la vida. ¿Me sigues? Vienes conmigo, ¿no? Yo también me estoy agarrando pachitas, porque ya me quedé casi sin vallas. Yo también saco mi espada y mi escudo, como de Braille. ¡Ay, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, de Braille! ¡Corre, corre! ¿Qué me dice? ¡Está aquí! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre, corre! ¡Escucha sus pisadas! ¡Escucha sus pisadas! ¡Escucha sus pisadas, de Braille! ¡Ay, mamá! Sí se vino para acá el desgraciado, nos trolleó. Vámonos, vámonos, vámonos. Por acá, de Braille, por acá. ¡Por acá, de Braille, por acá! ¡Bájate, bájate! No importa si te la partes, preferible que te bajes un poquito de sangre en la caída que... ¡Ay! Ya, ya no escucho las pisadas, ¿ok? ¡No va! Me asomé justo subiendo el montecito, ahí me topé con la carota del Giga y sí me sacó un susto. Sí me sacó un buen susto, no la friegues. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay! ¡No manches! Yo iba subiendo... Es decir, no vas a ser diabético, eh. Yo iba subiendo bien valiente con mi espada y mi escudo diciendo ¡Quién sea que se me ponga enfrente! Me lo reviento, pero no. ¡Uf! Espérenme. Espérenme. Necesito respirar aquí. ¡Uf! ¡Uf! De Braille. Me da. Como que me da. Me va a dar el patate. Como que me da, De Braille. Como que me da. Ok, sigamos, sigamos. Con que no se aviente. Imagínate que nos cayera por aquí arriba ya sería demasiado troll, ¿no? Sería demasiado troll si nos cayera. Deja tú de troll. Sería demasiado triste para nosotros, él como sea. Eso ya sería señal de que los dioses de Ark... ¿Tú qué? No, no me tumbes, cosa. No me tumbes. No se te ocurra. No fueras tan inteligente, ¿verdad? No fueras tan inteligente. Vamos a hacernos, este... Vamos a hacernos una fogatita así para hacerte comer porque... Fue dura, fue dura. Fue duro el viaje, o sea. No pasó nada malo, pero los sustos... Eso nadie nos los quita. La diabetes nadie nos la va a quitar. ¡Ay! ¿Qué sería de la serie de Ark sin estas cosas tan intensas? Oh, no. No. No la ve. No. De veras. Y ese es otro, ¿eh? Déjame decirte que ese es otro. No es el mismo. Mira, está bailando. Sí, está bailando, tratando de matar a alguien. ¿Le disparo? ¿Le disparo? No, Epsil. Le voy a disparar, Debray. Le voy a disparar. Le voy a disparar, Debray. Le voy a disparar. ¡No! Aquí solo el más rápido sobrevivirá, Debray. ¿Estás listo? ¡Ajarei! ¡Vamos! Ya le di. Sí le di, ¿eh? Pero ni cuenta se dio o... O ni cosquillas le hice, una de dos. Más bien. Es que está entretenido bailando. Sí, está entretenido. Nah, entonces no voy a gastar munición con ese. No voy a gastar munición con ese. Vamos a bajar ya. Así, tranquilito, tranquilito. Si en algún momento perdemos demasiada vida, pues para eso están los chuletones. Ellos regeneran salud. Además, a mí ya se me quitó el copito de nieve. ¿Tú tienes frío? Sí, yo nada más traigo el copito. De hecho, el puro copito nada más. Yo no, yo a mí ya se me quitó el copito también. ¿Te imaginas que hubiera otro giga aquí abajo? O sea, ya sería... Ya sería el colmo, ¿no? Híjole, viene un chango de los que avientan piedras. Sí, le doy uno en la cholla. Nah, vámonos. No le hagas caso. No le hagas caso, vámonos. Al camino voy. No puedo esperar. Al camino voy. ¡Ay! Para, para. ¿Qué pasó? ¿Te la partites? Yo también cada vez que voy bajando me estoy partiendo la cara. O sea, pero preferible que quedarme en la zona de los Giganotosaurus, la verdad. Escuché. Escuché algo. Tú lo escuchaste también, ¿no? Un Jutiranus. Un poquito raro. Hay un Jutiranus de aquel lado. Vamos a sonárnoslo. Vamos a... Viene, ¿eh? Viene. No, no es cierto. No viene. ¡Vele! Oye, a este le da así en la cabeza y no tiene punto débil. ¿Qué le pasa? Muérete, entonces. Te disparo en donde sea, entonces. Y a tu... Y a tu... La callo este también, que se muera. Vamos a tosernos a sus chalanes también. ¡Uy! ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! ¡Viene! ¡Viene Karno! ¡Viene Karno! Bueno, venía. ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! ¡Del grandote! ¡Del grandote! ¡Del grandote! ¡Viene el lobo del grandote! ¡Delle! ¡Hora! ¡Cállese! ¡Qué bueno que ya tengo todas mis armas juntas en el inventario! No sé por qué nunca había hecho esto, la verdad. No tengo ni la menor idea de por qué jamás había puesto todas mis armas seguiditas en el inventario. Yo creo por desidia. Pero... Pero ahora sí ya las... Mira, ahí veo un, este... Un cofrecito. Un cofrecito. Ahí debe haber un cofrecito o una urna que nos va a servir bastante. Otra vez me la partí, de veras, si me aventé de tan alto. Camina por el hielo, eh. Porque no sé cuánto tiempo podamos sobrevivir nadando aquí. Aquí. Salta arriba de las piedritas. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¿Qué es esto? Es un... Es un... ¿Qué es? ¿Es un zarco? Sí, es un zarco. No, se me rompió. Bueno. No importa, porque ya salí del agua. Se me rompió la... La espada. La espada, no. La espada se me rompió. Ok. Ya no hay espada, pero hay pico. Hay lanza. ¿Qué pasó? Se me había pasado cómo salió del agua, ¿verdad? Te estaba esperando. Yo soy... Yo bien a gusto saltando piedrita por piedrita y de pronto... Se me pasó de rosca. Gajes del oficio, gente. Gajes del oficio. Muérete, chango. Que luego me estorbas. Luego me estorbas. Mira ahí, puerco y chango. Los dos de un solo tiro. Los dos de un... ¿Mueres? ¡Mueres! ¡Mueres! ¡Ah, manada de puercos! ¡Ay! ¡Manada de porquis! ¡Manada de porquis! ¡Los porquis! ¡Ay! ¡Quítese! Que no te revienten, Nure. Que no te revienten. ¡Ay! ¡Que no te encueren! ¡Que no te encueren, Nure! ¿Cuánto aguante tienes? Pues han de ser de nivel alto, ¿eh? Es que ya estamos en la zona más peligrosa del mapa. Ya en este punto... Ahí está. Estamos en la que es considerada la zona más difícil del mapa. Entonces... Ya aparecen de nivel más alto estas... ¡Ay! Este era de nivel 5. Entonces, ¿estos qué nivel eran? ¿Nivel 5? Bueno. Se estaban curando entre ellos entonces, ¿no? Por eso... Por eso estábamos batallando, ¿no? Bueno, aquí está el cobrecito. ¡Agarradlo, Debrai! ¡Agarradlo! ¿Qué es esto? ¡Órale! Se ve bien diferente esta caja de las normales, ¿eh? Pero deja de eso. No sé de qué habla este pergamino. Habla de unas bestias chinas que nunca en la vida... ¿Ancestrales? Sí, animales ancestrales. ¿Qué estos qué? Aquí en la isla jamás hemos visto uno de esos, ¿eh? ¿Cómo? No me digas que esas cosas están por aquí, ¿eh? No, 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 no. Aquí no... De hecho, creo que... Me atrevo a decir que en este mapa... En este mapa no salen... Han de ser de Scorch Eard o de Aberration. O de Ragnarok. Yo qué sé. ¡Uy! Vienen lobitos. 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 ¿Qué quiere lobo? ¿Qué quiere lobo? ¿Qué quiere lobo? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere lobo? ¿Qué quiere? Se ponchan en el camino. Se me desinflan a medio camino estos lobos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, lobitos? Antes era... Oh, esta piedra tiene una cantidad de metal tremenda, ¿eh? Y la otra también. ¿Ves esta piedra que está toda amarilla? Tienen una cantidad de metal, pero... Machín, ¿eh? Sí te andan dando como 100 de metal cada una. O más. Como 300 de metal cada una. 400, yo qué sé. Oye, ya me norteé. ¿Dónde estamos? ¿Vamos bien? Creo que sí vamos bien, ¿eh? Hay que seguir avanzando aquí derechito rumbo a la costa. Viene puerco. Viene puerco. Viene puerco. ¡Muere, puerco! ¿Te fijaste cómo lo esperé hasta que llegara? Lo esperé hasta que lo tuve enfrente para darle el escopetazo de tope. Escuché un rugidito por acá. Ahí está el yutis. Ahí está un yutis. Ahí está un yutis otra vez. Desde aquí, ¿eh? Desde aquí. Nos está viendo. ¿Quién nos va a ver? ¿Quién nos va a...? No le di, de verdad. Porque ya no tienes balas. Pues te lo estás agarrando a... Yo no le estoy dando. Puedo creer que yo no le estoy dando ni uno. Ahí está. Ya ves que te cuesta. Este sí tiene buena cantidad de vida, ¿eh? Porque ya le di uno. Se está regresando. Nos está trolleando. Y no ha sangrado. Ahí está. Ya se murió. ¿Matamos a sus lacayos o qué? Sí, ¿no? ¡Ándele, chacha! Ahí viene el otro. ¡Ándele, chacha! ¡Ándele, chacha! Ya también peló. Me gusta mucho mi rifle. No es por nada, de Bride, pero me gusta mucho mi rifle. Mira, y el otro ya mejor corrió. Ya no quiso venir a los trancasos. Ya mejor dijo. ¡Ay, muere! Por lo que lo has ido a vencido otra vez. ¡Ay, muere! ¡Qué bueno que...! Estamos en territorio extraño, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Mira, de Bride! ¡Oh, un pingüino! ¡Un pingüino! ¿Existen pingüinos aquí? Kairuku se llama. ¡Kairuku! Y no es violento. Y no es violento, ¿eh? ¡No! ¿Qué onda? Jamás en la vida había visto un pingüino. ¡Aguas, aguas, aguas! Que ahí viene el equipo rocket. ¡Ay! Ahí viene el equipo rocket al tiro. ¿Qué onda con este pingüinito? Le tengo que tomar miniatura. Oye, sí es cierto. Hay una chiquita aquí. ¡Uy, no! ¡No, no, no! ¡Oh! 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 Lo bueno que a mí no me hace caso. Pero no mató al chiquito, ¿verdad? No mató al chiquito. No, mira, aquí está nada. Ok, ok, ok. Lo cuidé. Lo protegí al chiquito. ¡Pingüinito! ¡El pingüinito! Aquí hay otro. Aquí hay otro chiquito. Míralo. Aquí hay otro chiquito. ¿Se podrán tamear estos pingüinos? Y si es así, ¿de qué serviría tamearlos? Oye, yo jamás había visto pingüinos. Entonces puede que sí no salga la cosa esa china. Mi instinto me dice que tengo que tamear a uno de estos pingüinitos de Bray. ¿Crees que pueda? Adelante, caminando. Adelante. ¿Crees que pueda? No me digas que con un dardo no te dormiste, ¿eh? Te tienes que dormir de un dardazo. No la friegues. No se durmió. Le lancé un dardo bien dado. No en la cabeza, entonces. Ahora sí. Ni modo que con uno en la cabeza, ¿no? Lo malo es que la bajé 90. Me pasé de lanza. ¿Qué come esta cosa? ¿Come pescado o no? ¿Deberían de comer pescado los pingüinos? Voy a ir por pescado. Digo, no sé si coma pescado o no. Yo voy a tratar de pescar uno. Porque casi estoy, estoy 80% seguro de que sí come pescado. Entonces, ¿qué vamos? Mantarraya. ¿La mantarraya da pescado? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí da pescado. Vamos a matar a la mantarraya. A la mantarraya. Ahí está. Daño un comando de abrazar. Suficient. ¿Un qué? ¿Comando de abrazar? No. ¿Quieres abrazar un pingüinito? Es que están bien chirris. Mira. ¿Quieres abrazar un pingüinito? Lobos. Escucho, lobos. Escucho, lobos. Y vienen por mí. Y vienen por mí. Míralo. Míralo. Viene el otro. Ya te vi. Te vi, chango. Te vi. Te vi, chango. Los poncho a todos antes de que lleguen esta pistola. Cómo la quiero también, ¿eh? A ver, aquí está el cadáver del carno. Ahora... ¿Dónde quedó? Aquí está. Aquí está. Me preocupaba no encontrar a mi pingüino. ¿Comes pescado, por favor? Dime que sí. Sí, come pescado. Te lo dije, Debrai. Te lo dije. Bien. Ahí está. Le puse W al infinito de nombre. Kairu. Tengo un pingüino, Debrai. Tengo un pingüino. Mira, mira. Cómo corre, mira. Cómo corre. Sí, mira, mira, mira. Ve cómo corre. Ve cómo corre. Taca, taca, taca. Taca, taca. Y saca las alitas. Ve cómo saca las alitas. Poco a poquito. No creo que me aguante así. Ahí está. Tú las haces con 10 pescaditos. No seas envidioso. No seas envidioso, pingüi. 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 ¿Pingü? Pingüi. Se va a llamar. Pin. ¿Cómo se ponen las diéresis? Pingüi. Ahí está. Pingüi, pingüi. Nuestro rey. Pingüi, pingüi. ¿Se podrá también uno de los chiquitos? ¿Dónde están? Hablando de los chiquitos, ¿dónde quedaron? No sean tontos, pingüinitos, por favor. O ya se los comieron los alosaurios que están allá. Oye, ¿hay alosaurios aquí? Yo no esperaba que hubiera alosaurios en la nieve. Si algo no me esperaba, era eso. ¡Dale! Venga a jorobar, ¿eh? No venga a jorobar. Y usted, deje ahí el cadáver, que yo me lo gané. Y el pingüino ahí viene apenas, míralo. Tengo que desalojar la zona, porque si no me lo revientan a mi pobre pingüi. Al pobrecito. ¡Oye! No, 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 no. Ya sé cuál es el fuerte de este pingüi, ¿eh? Creo... Sí, sí, sí. Ese debe ser su fuerte. Me lo voy a llevar al agua. Me lo voy a llevar al agua. ¿Crees que me lo pueda subir al hombro como mascota? ¿Dónde está? Ahí viene. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo. Míralo correr. Feliz y contento el pingüi. Taca, 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 taca. Con su smoking. Ven para aquí, pequeño. Ven para aquí. ¡Sí, se puede! Se puede agarrar. No me lo puedo poner en el hombro, pero sí se puede agarrar. Supongo que nada rápido, ¿no? Supongo que nada rápido. Oye, me encontré... Encontré perlas. Encontré perlas aquí. Hay perlas aquí en la nieve. Las encuentras como si nada. ¡Oh, ya viste esta piedrota! ¿Sabes de qué es? No manches. ¿De puro aceite? Es de puro aceite. A ver. ¡Sí! ¡Es de aceite! ¡100, 126, 130 de aceite! Digo, estando aquí, no sé para qué nos serviría el aceite, pero está chido, ¿no? Creo que aquí hay un cofre, porque aquí hay unas columnas chiquitas. Oye, y de hecho sale como que una ventisca. ¿Ya viste ese airecito que sale? ¿Tú lo ves? Sí. Sí. Se ve bien... Loco ese airecito, ¿no? Sí, es de esos de la rosa de Guadalupe. ¡Me atoré! ¡Me atoré! Ahí está, ya me safé. Oye, pero esto está raro, ¿eh? Porque no hay cofre ni nada. ¡Uy, Debray! Luz roja allá arriba de la montaña. ¡Uy, no! Justo cuando ya nos bajamos y aparece, nos trolean los dioses, ¿eh? ¿En serio qué? No, no, no. Pensábamos que estaban de nuestro lado cuando empezamos el capítulo, pero después de la trabada y todo ya... Ya nos dimos cuenta que les gusta divertirse con nosotros. Nos hemos percatado de que les gusta divertirse con nosotros. Estas también son de aceite, Debray. Allá veo una cascada media sospechosa. Ven, sígueme. Brincale, despacio, a esta hielo con forma de frijolito. Voy atrás de ti. Brinca, brinca, despacio, con que no vaya a salir algo del mar y nos trague otra vez. Todo está bien. Síguele, síguele, pingüí. Mira, el pingüí sube y baja, sube y baja. Tenemos un ahogado, Debray. Sí, ya lo vi. Muerto. Tenemos un ahogado aquí. Cómetelo, pingüí. No. Sí nada rápido, pingüí. Ya lo vi. Sí se desplaza rápido. Esa cascada se ve chida. ¿Crees que hay algo ahí? Tal vez, tal vez. Vamos. A ver. Vamos, nadándole a gusto. Yo voy por arriba. Pues yo también, entonces. ¡Ah! Ahora tú te caíste. No, no hay nada en esta. ¡Oh, no! Sí hay. Sí hay, Debray. ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué loco! ¡Un cofrecito! ¡Cofrecito, Debray! ¡Cofrecito! ¿Qué es esto? ¿Nani? ¿Qué es esto? ¿El fénix? El archa... Ah, ya. ¿Este no sale aquí? Sí. No, sí. Yo ya lo he visto. ¿Sabes dónde? ¿Dónde? En el pantano. En el pantano yo lo he visto. ¿En el pantano salen de estos? Sí. ¿Me lo juras? Te lo juro. A ver, léelo. Tú que sabes inglés, léelo. Y ahí dice dónde está. Va. Ya no me aparece. No está. No, pues ni modo. No, pues ni modo. Ya no le apareció a Debray. Aquí nada más es esto, ¿verdad? Aquí nada más era... Oye, podemos convertir esta cueva en nuestro hogar. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. ¿De frío? Tengo que comer algo rápido. Sí, de frío. Necesitamos hacer esa fogata urgentemente. Ven, sígueme, sígueme. Vamos a regresar a la isla. ¿Una luz? Vamos. ¡Luz roja Debray encima de nosotros! ¿Es roja? ¡Ah! Dime que es roja. Sí, sí, sí es roja. ¡Es roja! ¡Gracias Dios! ¡Es del arco! Y ahorita traban otra vez el server, ¿no? Ahorita se traba otra vez el server. Dice Nel Mangos. Y nos regresan otra vez a la casa. ¡Pingui subió de nivel Debray! Ya es nivel 5. ¿Qué le pondré? ¿Vida? Tiene 95 de vida. No va a durar nada el pobre. No, ese le sopla. Cualquiera que le sople. Es más, hasta los anquis le meten... Llega el Yutiranus, le sopla y se muere. Del puro soplido. Puedo creer que tu amo es nivel 90 y tú... Y tú tan bajito, mi pequeño pingui. ¿Qué pasó, pingui? El pingui. Es que también te lo acabas de hallar. No me aburro de decir pingui. Pero me lo pudieron haber dado de nivel más alto. También que no la frieguen. Un nivel 25 de perdida. ¿Cómo que con 95 de vida? ¡Córrele, pingui! ¡Córrele, que ya bajó el loot! ¡Córrele, pingui, que el loot ya bajó! ¡Métele quinta! ¡Métele quinta, pingui! ¡Métele quinta! Ya bajó el loot, Debrai. ¿Estás listo? ¡Chan, cha, chan! ¡Chan, cha, chan! ¡Chan, cha, chan! ¿Qué hay? Ah, montura de megalosaurio. Y eso solamente están dentro de las cuevas. ¿De qué nos sirve, Debrai? ¡Dímelo! ¡Dímelo, Debrai! ¿De qué me sirve eso? ¡Nene! ¡Nene! ¡Mérase! También a tu amo me lo reviento. Ahí viene, ¿eh? ¡Se quedó atorado! ¡Belju tiranos, Debrai! ¡Belju tiranos! ¡Se quedó en el agua y no sabe nadar el baboso! ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? En el ojo, mira. En el puro ojo. ¡Belé! Le atravieso de cara a cara. Digo, de ojo a ojo. Ya peló. Ya peló. Pobre, creo que nos quería hacer una visita y... Y valió caca. Chale, si tuviéramos un megalosaurio para ponerle esta silla, que sí lo tenemos, pero está en una cueva. Hay que defender al pingüe. Ahorita la misión es defender al pingüe. No hay que dejar que nadie se la rime, que nadie le haga nada malo a pingüe. Y menos estas cochinadas alfas. Vámonos. Hay que cruzar de aquel lado. Hay un ejército de puercos, ¿eh? Hay un ejército de puercos de aquel lado, así que al tiro. Al tiro que la pelea aquí se va a poner dura y pingüe puede morir. Híjole, le están pegando a pingüe. ¡Pegues a pingüe! ¡No le peguen a pingüe! ¡A pingüe los puercos! ¡Oh, los puercos! ¡Los puercos! ¡Los puercos! ¡Los puercos, Debrae! ¡Los mendigos puercos! ¡No! ¡No se lo permitas, Debrae! ¡No se los permitas! ¡No les permitas que maten a pingüe! ¡A pingüino, desgraciados! ¡A pingüino! ¡A pingüino! ¡A pingüino! ¡Hágase! ¡Viene el Yutis! ¡Viene el Yutis! ¡Viene el señor Yutis! ¿Qué me pega? ¡Ay! ¡Vete de aquí, escoria! ¡Horra! ¡Caray! ¡Ya salió volando! ¡Salió volando el loco! ¡Ok, perfecto! ¡Vamos a darles unos a... ¡Mirá, un huevito de oro! Espérate que ahí vienen sus chachas. Espérate que ahí vienen las chachas. ¡A deschachearlas! ¡Vamos! ¡Deschacíese! ¡Vamos! ¡A estos les baja menos! No, más bien era aquel que era más fuerte. ¡Dale! El pingüi sí va y le mete sus mordidas, ¿eh? ¡El pingüi sí va y le mete sus mordidas! No creas que está de adorno el pingüi. ¿Y cuánta vida le bajaron? ¡Nada! ¡Nada de vida le bajaron al pingüi! ¡Te subiste el nivel! ¡Bien! ¡Subió de nivel! ¡Subió de nivel! ¡Perfecto! ¡Me parece perverso, pingüi! ¡Eres la onda! ¡Eres todo un crack! ¿No tendríamos que destruir ese arroja o algo? A ver, vamos a intentarlo. Podemos intentarlo. A ver qué aparece. Tal vez una entrada secreta a Narnia o algo así. No hay nada. Una entrada secreta a Narnia. No. Nani. ¿Nani? Nani, no hay nada. ¿Nani? Fuimos estafados. Vamos a tener que hacernos una cabañita porque... Volver va a ser una dura tarea. Así que vamos a tener que descansar aquí. Y que sea lo que tenga que ser. A ver, pingüi. Sirve de algo, Ten. Llévate este stack de... De madera. De paga. De madera. No, stack de madera, digo. Ya no corre. Ya no va a meter quinta. Míralo. Ya no mete quinta. Ah, no, sí. De todos modos, sí, sí extiende las alitas. Un stack de madera, sí que lo aguanta. Un stack de madera, sí lo aguanta. Qué bueno, qué bueno. Así me gusta que sea fuerte. Que sea fuerte el pingüi. Ya voy a poner los otros techos, ¿eh? Para que ya pongas tú el central también. Pones el techo central y la casa está... Terminada. Ponlo, ponlo. Haz los sonores, Debray. Haz los sonores. ¿Por qué brillas? ¿Yo? Sí. No, no brinqué. Mira, ni siquiera me puedo brincar. No, digo que por qué brillas. Achigogos. ¿Estás brillando? ¿En serio? Ah, no manches. ¿Te están saliendo brillitos, Debray? ¿Brillitos? Yo no me veo con brillitos. Te lo prometo que te están saliendo brillitos. La gente de YouTube te está viendo. ¿Por qué, Debray, te salen brillitos? No lo entiendo. A mí no comprende. ¿Verdad? Es que me comí un huevo amarillo. No sé si sea de por eso. Ah, te comiste un huevo dorado de patito, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ser por eso, ¿eh? Te comiste un huevo dorado de patito y por eso te están saliendo brillitos. Oye, este, pues ya quedó la casa, ¿no? ¡Sí! ¡Tenemos casa! Tenemos otra casa. Esta es nuestra primera, segunda, tercera, cuarta casa. Nuestra cuarta casa del servidor. Ahora lo que me preocupa es, ¿dónde está Pingüi? Nada más le está haciendo almaje acá. Ven, camínale de este lado. Es que trae cien de madera consigo, por eso anda... Ah, con razón. Anda todo atontado. Ahora, ponemos un armario. Digo, ¿dónde estará bueno poner el armario de Uray? Al fondo a la izquierda, ¿no? O al fondo a la derecha. No, al fondo a la derecha va el baño. Ah, bueno. Entonces, el armario tiene que ir al fondo a la izquierda. Sí, sí, sí. Al fondo a la derecha va el baño. No podemos ponerlo ahí. Me sobraron... Guárdalos. Yo ya guardé los míos también. Pues sí, ahí los dejamos como refacción, ¿no? Los dejamos como refa. Sí, sí, sí. También se te regresó. Los dejamos guardados como refacción. Guardamos también la madera, la paja, la fibra, el bracito de la cosa esta, el aceite. Acá que guardé munición, espérate. La silla de montar del megalosaurio. El metal. Bueno, señores. Pues, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos. Y síganos en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Nosotros por el día de hoy nos despedimos. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Adiós, sin! Dí adiós, pingüinito. ¡Saluda! No sea maleducado. No sea grosero. ¿Que no le hemos enseñado? El pingüin. Creo que sí lo puedo hacer que salude. ¡Oh! Creo que sí lo puedo hacer que salude. ¿Opciones? Ahí va, ahí va. Ve, 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 ve. Este... ¡Ah, caray! No, estos gestos son míos. ¡Hachis! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Oh! Estos gestos son míos, Debrai. ¡Hola! ¡Eh! ¡Ya sé cómo saludar en los videos, Debrai! ¡Ya sé cómo saludar en los videos! ¡Mira! ¡Hola! ¡Ven pa' acá o te mato!